El escándalo que generó la separación de Federico Valle y Barbie Vélez con una denuncia por violencia de género que terminó con el actor sobreseído, sigue generando coletazos, ante la posibilidad de que la expareja Coincida en algún momento en algún lugar de Mar del Plata, donde ambos están encabezando distintas obras, Nazarena Vélez optó por acompañar a su hija y estar junto a ella en la temporada Y en un móvil para intrusos disparó fuertes dardos contra Flor de la B por haber declarado en defensa del hijo de Carmen Barbieri, quien además es su amigo Sin querer entrar en polémicas, de la B, que estaba en un móvil para Los Ángeles de la mañana desde Mar del Plata, no quiso ahondar mucho en el tema Pero Cintia Fernández, nueva panelista del ciclo del 13, la sorprendió con una punzante pregunta Sé que me vas a decir que no, pero han salido numerosas noches y a mí, por experiencia propia, me consta que Federico cuando ingiere alcohol se pone un poco agresivo No es un poco irascible, no te ha pasado, indagó, previo a que la entrevistada negara sentirse identificada con esos dichos de Cintia Sin pasar por alto estas declaraciones, Federico recurrió a su Twitter con un claro pedido a la modelo Hola, arroba Cinti Fernández Hoy dijiste que por experiencia propia sabes que yo, al ingerir alcohol, me vuelvo agresivo Me resulta extraño, ya que casi no te conozco personalmente Te pido que te retractes de tus dichos, no voy a permitir más que me ensucien gratis Horas más tarde, agregó, peor hablan de mí, más fuerte me vuelvo No pienso dejar pasar más nada, pero no voy a exponer en la televisión nada de mi accionar Voy a responder con trabajo, como siempre Y en una obra que me emociona noche a noche Soy fuerte, mucho más de lo que yo creía Sin dudarlo, Cintia recogió el guante y ofreció sus disculpas Tengo cero problemas con vos Arroba Val Federico, te lo dije en privado y por el mismo medio Mañana aclaro el porqué de mi pregunta Sé que lo vas a entender Y también sé que sos generoso y buena gente Si lo hice de manera incorrecta utilizando el término, agresivo, el cual luego corregí de manera inmediata Te pido disculpas Pero mañana aclaro por qué pregunté correcta o incorrectamente, pero sin acusación Y de manera pública agradezco que me acabo de enterar que hasta quisiste que esté en la revista para ayudarme cuando me quede sin trabajo Así que confirma lo que todos piensan que sos Generoso No te conozco mucho, pero hasta tengo aprecio grande por tu mamá Saludos, buena temporada, cerro Hola Arroba Cinti Fernández Hoy dijiste que por experiencia propia sabes que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo Me resulta extraño ya que casi no te conozco personalmente Te pido que te retractes de tus dichos No voy a permitir más que me ensucien gratis Federico Val Arroba Val Federico 3 de enero de 2019 Peor hablan de mí Más fuerte me vuelvo No pienso dejar pasar más nada Pero no voy a exponer en la TV nada de mi accionar Voy a responder con trabajo, como siempre Y en una obra que me emociona noche a noche Soy fuerte, mucho más de lo que yo creía Federico Val Arroba Val Federico 3 de enero de 2019 Tengo cero problemas con vos Arroba Val Federico Te lo dije en privado y por el mismo medio mañana aclaro el porqué de mi pregunta Sé que lo vas a entender Y TMB secusos generoso y buena gente Si lo hice de manera incorrecta utilizando el término agresivo El cual luego corregí Cintia Fernandez Arroba Cinti Fernandez 3 de enero de 2019 Arroba Val Federico De manera inmediata te pido disculpas Pero mañana aclaro porc Pregunte correcta o incorrectamente Pero sin acusación Y de manera pública agradezco Que me acabo de enterar Que hasta quisiste Que esté en la revista para ayudarme Cuando me Cintia Fernandez Arroba Cinti Fernandez 3 de enero de 2019 Arroba Val Federico Quede sin trabajo Así que confirma lo que Todos piensan que sos generoso No te conozco mucho Pero hasta tengo aprecio grande por tu mamá Saludos buena temporada Cintia Fernandez Arroba Cinti Fernandez 3 de enero de 2019 ¡Suscríbete!